¡Güey, China! ¿Qué pasó México? ¿Cómo estás cabrón? Con un poco de lluvia, pero bien, todo bien. Oye, te tengo una preguntota. Sí, claro, dime, ¿qué pasó? Fíjate que cuando estaban explicando acá en Historia para Tontos el conflicto de Taiwán, dijeron algo así como de un país, dos sistemas. ¿Crees que me puedas explicar qué es eso? Ah, como se ve que te gusta el chismecito. Sí, por supuesto te explico qué es lo de un país, dos sistemas. ¡A huevo! Mira güey, para poder entender lo que es un país, dos sistemas y cómo influye esto directamente con China y Taiwán, necesitamos tener un breve contexto histórico. ¡A huevo, chismecito! ¡Güey, contexto! Mira, para empezar, aquí en China tenemos un periodo histórico que lo conocemos como el siglo de la humillación. ¡Cien años de humillación, güey! ¡Ah, su máquina es un buen de tiempo! Oye, ¿quién rollo? ¿Qué te humilló o qué? ¿Falto yo? Eres comediante, ¿verdad, carnal? Mira, el periodo de la humillación empezó con una serie de intervenciones tanto occidentales como por parte de Rusia y del Japón. Oye, güey, ¿y de qué año, qué año fue el siglo de la humillación? Pues se dice que el siglo de la humillación empezó en 1839 con la Primera Guerra del Opio y Mao Zedong declaró el fin del siglo de la humillación en 1945 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Literalmente fueron casi 100 años, cabrón. Oye, pero durante este siglo de la humillación, ¿qué pasó? ¿Cómo te humillaron? O sea, ya cuenta el chismecito completo, cabrón. ¡Te estás tardando! Para no hacértela muy larga, canal, durante este siglo de humillación pues tuve que ceder territorios, tuve que abrir mi mercado, me invadieron, me quitaron, me dieron, me pusieron, me trataron como quisieron. ¡No, me fue, pero de la chingada! Solo que te trataron como Estados Unidos trata a todos los países. Exacto. Bueno, el punto, güey, es que durante el siglo de la humillación tuve que ceder el territorio de Hong Kong y aparte había un territorio que era una colonia portuguesa que se llama Macao. ¿Ok? Durante mucho tiempo estas fueron colonias europeas que se encontraban dentro de mi territorio. Oye, güey, y eso no era muy molesto porque, por ejemplo, a Argentina le molesta muchísimo que el Reino Unido tenga las Malvinas a pesar de que dicen que es territorio argentino. ¡Los Malvinas son argentinos! La neta, sí era bastante molesto. Y otra cosa que sucedió es que en 1927 comienza la Guerra Civil China. Ah, su máquina, ese chismecito no me lo sabía. ¿Me lo explicas? Mira, para no hacerte el cuento muy largo, hace cuenta que hay una revolución en la cual tiran a la dinastía Chin que gobernaba en ese momento y, pues, se crea la República de China. O sea, lo que hoy conocemos como Taiwán. Exacto, pero en 1927 los comunistas se alzan en armas y le declaran la Guerra de los Nacionalistas y empieza la Guerra Civil China. Oye, güey, ¿y quién ganó? Obviamente a los nacionalistas capitalistas porque el capitalismo siempre gana. Eh, no, de hecho ganaron los comunistas. ¿Y si ganaron los comunistas qué pasó con los nacionalistas? ¿Los mataron a todos? Eh, no, la mayoría de los nacionalistas huyeron a la isla de Taiwán donde se asentaron como la República de China y crearon la Provincia Rebelde de Taiwán. Jejeje, Provincia Rebelde. ¿Y qué pasó después? Pues estuvo incitando acá a la Provincia Rebelde pues que ya se anexara formalmente otra vez a la China continental que la neta somos muy chidos. La República Popular de China está destinada a ser el mejor país del mundo. ¿Y esto cómo se vincula con un país, dos sistemas? ¿Te acuerdas que te dije que había dos colonias que eran europeas en mi territorio chino que es Hong Kong y Macao? Eh, sí, literalmente me lo acabas de decir. Bueno, pues se hace cuenta que según los tratados que se firmaron con el Reino Unido con Portugal estas dos colonias iban a ser parte de China otra vez a partir de 1997 y 1999. Ah, su máquina, eso no me lo esperaba, carnal. Sí, y conforme se fue acercando la fecha para reunificar otra vez todo el territorio continental chino este Deng Xiaoping en 1984 propuso lo que es un país, dos sistemas. ¿Y qué significa eso? Básicamente que Hong Kong y Macao iban a ser ya oficialmente parte de China pero iban a poder seguir utilizando su sistema capitalista obviamente hasta 2047 y el 2049. ¿Me estás diciendo que Hong Kong y Macao a partir del 2049 ya van a tener que tener el mismo sistema económico que el tuyo? Es correcto. Y lo mismo se lo propuse a Taiwán pero ya se ofrecian y dicen que quiere ser que es que independientes no sabe de lo que se pierden imagínate ser parte de la economía número uno del mundo. Yo soy la economía número uno del mundo. Sí, 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 Estados Unidos ¿de casualidad no tienes países pobres que tienes que estar desestabilizando? Sí, ya, Estados Unidos no es de chismos que, 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 que ¿países pobres? Sí, 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 sí